Desde el 17 de febrero en librerías de San Luis y Villa Mercedes hasta el 17 de marzo está vigente la lista de precios de artículos escolares. En esta lista están incluidos 31 productos de primeras marcas con precios accesibles y fijos durante un mes. Los padres podrán concurrir a cualquiera de las librerías adherentes y adquirir la totalidad de los productos o los que necesite de manera individual. Los diferentes costos de la canasta varían dependiendo el nivel escolar. Ronda entre los 80 pesos y los 102 pesos. En Villa Mercedes los padres ya están saliendo a hacer las compras en las distintas librerías adheridas a la lista de precios. Compré cuadernos para los chicos, lápiz de colores, lapicera, de todo un poquito. ¿Como para ya prepararse para las clases? Para comenzar. Están bastante baratos y mantienen más o menos los precios. Esto es bueno, ¿no? De aprovechar los precios al menos por un mes. Sí, 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 ni hablar. Así que se va con su bolsa. Me voy con la bolsita, ya contento. Y está bien porque hay gente que tiene muchos niños y tiene que comprar muchas cosas, así que sí, sí, para mí está bien. Mirá, nosotros hemos identificado, dado la lista que el gobierno nos ha pedido, todos los libreros, nosotros hemos identificado cada artículo con un loguito naranja donde dicen precios congelados para que a los clientes les sea mucho más fácil verlos y diferenciarlos para la lista, ¿no? La verdad que ha venido mucho, ha venido mucho a ver las listas, han llevado las listas, se ha comprado mucho, están buscando los artículos, así que nosotros hemos hecho muchas ventas con esos artículos. Estos precios congelados nos han pedido durante un mes, ¿no? Es del 17 hasta el 17 de marzo, que es los precios congelados que se han pedido.